Integrantes de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los estados de Puebla y Tlaxcala cerraron durante media hora los distintos accesos al municipio de San Martín Texmelucan. Protestan en contra de las acciones del gobierno municipal de Norma Layón. A través de pancartas demandan seguridad pública en la zona del Tianguis y una distribución equitativa de los autobuses visitantes que llegan a comprar en la zona donde se instala cada lunes este mercado.